Los sonidos del siglo XX llegarán al Teatro Ángela Peralta con la Camerata Mazatlán. Sensibilidades, ideas y espíritus se reunirán en este concierto con la música de Gustav Holtz, Peter Werlock, William Welton y Antonín Biorak. Sábado 26 de mayo, 8 de la noche, Teatro Ángela Peralta. Vuelitos en taquilla. Cultura Invita.